Ya te hemos contado que cuando compras un producto a través de internet, por teléfono o durante una visita de un comercial, tienes 14 días para devolverlo desde que lo recibas o hasta un año si no te han informado de ese derecho. Pero, ¿qué pasa si haces la compra en la sede física de un establecimiento? En ese caso, la ley no establece que puedas devolver el producto si después te arrepientes de la compra. Solo tienes derecho a hacerlo si existe un compromiso publicitario por parte del comercio. Un compromiso que aparezca reflejado en sus anuncios, la cartelería de la tienda, el ticket de la compra... El plazo de la devolución será el que establezca la empresa. Y será la empresa también la que decida si te devuelve el dinero, te entrega un vale de compra o solo permite cambiar el producto por otro. Si no admiten devoluciones, tienes que quedártelo, así que antes de decidir si haces una compra, verifica su política comercial. Los comercios que no permiten devolver los productos en un determinado plazo no incumplen ninguna ley, pero se arriesgan a que los consumidores dejemos de comprar en ellos. Ahora bien, si lo que ocurre con el producto es que tiene un defecto de fabricación, la cosa cambia un poco. En ese caso, el establecimiento tiene que hacerse cargo de su reparación. Es decir, el defecto no te da derecho a exigir la devolución de tu dinero o a que te entreguen otro artículo. La ley indica que es el comercio el que decides si te lo repara, te lo sustituye o te devuelve el dinero. Eso sí, la reparación debe realizarse a la mayor rapidez posible y evitando causarte un perjuicio. Por ejemplo, si es un producto que necesitas usar a diario como un móvil o una tablet, puedes reclamar que mientras esperas te entreguen otro de sustitución. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Gracias por ver el video.